Estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias a través de RPP, La Voz del Perú, Fernando Carvallo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y le damos la bienvenida al congresista de la bancada Podemos Perú, el señor Carlos Almerí, presidente de la Comisión Especial que investiga el Club de la Construcción por presuntos delitos, desde el punto de vista de la fiscalización del Congreso, para ver si paralelamente ayuda al trabajo que viene haciendo la Fiscalía. Pero yo quisiera empezar, congresista Almerí, con la fotografía de lo que ha sido la percepción de la gente en la actuación del Congreso. Está en su peor momento este Congreso, que tenía en cargo acotado, que empezó con esperanza, incluso llegó a algún tipo de respaldo, teniendo en cuenta que la gente aprobaba la anterior disolución, pero ha llegado un momento en que la aprobación solo alcanza el 9% y hay casi 90% que lo rechaza. Y entre ellos, digamos, la gota o, en fin, el chorro que rebalsó no solo el vaso, sino la paciencia de la gente, han sido los partidos que no han tenido un comportamiento a la altura de una sintonía con lo que estaba demandando la ciudadanía. ¿Alguna reflexión, algún propósito de enmienda de parte de su partido? Muy buenos días, señor Carvalho, señor Villarreal. Sí, señora Deltan, mire, en primer lugar, tal como lo expresó el nuevo presidente encargado interino de la República, el señor Francisco Sagasti, en un perdón a estas familias de estos chicos que fallecieron, igualmente expresamos las disculpas, porque un error político hay que asumirlo, hay que asumirlo y con hidalguía decir que obviamente hay errores que se dan en toda esta historia política del país. Errores que además fueron advertidos con anticipación, es decir, todos señalábamos antes de lamentar y llorar, evidentemente la muerte de dos jóvenes y las manifestaciones, pero ustedes nunca quisieron escuchar. Mire, señora Deltan, todos los actores en política tienen cierta grave culpabilidad, y digo esto porque yo en principio nunca estuve de acuerdo, no firmé a favor de la moción de la vacancia, en primer lugar, y la decisión política, y yo lo digo, y le voy a hablar como un ciudadano y padre de familia, en mi voto de abstención se cambió de voto en contra, en cuanto a que el señor Vizcarra, como nunca ningún presidente hasta donde me alcanza los años que tengo, puede ir a insultar al Congreso y a decir mentiras. Mire, a mí me han consignado en las redes como que tengo delitos por lesiones leves, seguidas de muerte, yo jamás, señora Deltan, he tenido un proceso de nada. No es el señor Vizcarra, no es el señor Vizcarra, no es el señor Vizcarra. Sí. No confundamos, ¿en qué insultó? ¿Cuándo insultó Vizcarra? Dijo que había 68 congresistas que estaban investigados por cierto delito. Eso no es un insulto, eso no es un insulto, señora Mauri, puede ser una inexactitud, pero el insulto no es. Señor Carvalo, perdón, déjeme terminar, por favor. Si usted, yo no sé si usted será padre de familia, pero yo siento indignación y nadie me va a reparar la infamia que me hayan dicho cosas que no son ciertas. Yo jamás he tenido un proceso de nada en mi vida, ni policial. Entonces, ese tema, en lo personal lo digo, fue que varíe mi voto de abstención a un voto en contra. ¿Por qué mi voto iba a ser en abstención? Porque yo presido una comisión investigadora que está viendo los casos de corrupción de la empresa de la construcción y lo dije también a través de RPP que tenía que tener una conducta imparcial. Y lo he dicho, lo tengo grabado. Pero entonces admite que fue una reacción, digamos, emotiva, emocional. ¿Le molestó que mencionara 68 investigaciones? No, no. En lo personal, yo vi consignada en las redes esa información que seguramente el Ministerio Público le habría alcanzado, pero de una forma totalmente para muchos que se han quedado sorprendidos. En mi caso, yo estoy hablando en lo personal. Pero aparte de ello, ya había una suerte de confrontación permanente. Yo creo que el señor Vizcarra y hoy día el Tribunal Constitucional dará su fallo respecto también a la conducta que ha tenido el Poder Ejecutivo encabezado por él respecto al Congreso. Esa fue, congresista, una investigación que hizo el portal El Foco y accedió a una base de datos elaborada por el Ministerio Público. Lo que mencionó, los 68 congresistas con investigación. Solamente quería puntualizar eso. Pero en todo caso, ¿cuál es la autocrítica de Podemos Perú? Porque varios de sus congresistas han expresado muy mal en contra de los manifestantes. Yo recuerdo aquí esta expresión de su compañera de bancada, María Teresa Cabrera, quien calificó a los manifestantes de gentita y que querían seguir viviendo de la mamadera. Y encima la ponen como cabeza de una lista a la mesa directiva que se cayó luego porque quisieron meter de contrabando y a una, permítanme el término de contrabando, una parlamentaria. Pero esos errores, ¿no les parece que son graves? Es verdad, señor Villarreal, como que yo me expresé de que estaba en desacuerdo y que no debía presentar Podemos ninguna lista. Tengo mis audios, mis grabaciones, de todo lo que... Sí, pero más allá de la primera persona, congresista Almería, hablamos de una representación que ha sido además una de las impulsadoras de una circunstancia política que ha tenido gravísimos resultados. Entonces, eso es importante también tomarlo en cuenta, más allá de lo que usted haya decidido o dejado de hacer, ¿es parte de un partido? Claro que sí, claro que sí, porque somos parte de un partido y obviamente que eso afecta a la organización política. Yo en lo personal no estoy de acuerdo nunca en esa posición y sí afecta y entiendo que esta demanda de los jóvenes, que esta ofuscación por parte de los jóvenes está en toda su razón, porque no puede haber un razonamiento político bajo una situación de crisis donde el país sabemos todos que estábamos en una situación difícil y a veces las decisiones son erróneas. Pero digo, hay que dar la cara ante estos hechos porque tanto personas como organizaciones en el país tenemos errores y eso está demostrado en la historia. Señor Almería, usted fue ministro del expresidente Toledo en los años 5 o 6 en los momentos más difíciles para Toledo y más cuestionados y con menos respaldo tanto en la calle como en el Parlamento. ¿Por qué en esas épocas no se llegó a la idea de vacarlo y 14 años después sí con su voto? No teníamos información de los casos de la interoceánica, no teníamos información de lo que sí ahora se tiene porque ahora se ha ampliado el espectro de las telecomunicaciones a nivel mundial, hay mayor transparencia y por lo tanto no se había todavía en esa época desenmascarado o descubierto el tema Odebrecht para Perú y Latinoamérica. Y por esa razón no había forma de poder pedir una vacancia al señor Toledo. Recordaba hace poco que en nuestro gobierno se creó el Ministerio de la Juventud, que no era un ministerio exactamente, era el Consejo Nacional de la Juventud, que tratamos de que los jóvenes tengan representación con carácter de ministro, y esto el gobierno creo de Alan García o Humala lo desecharon, cosa que no ha sido buena para el país, porque hoy día los jóvenes no se sienten representados. Deberíamos nuevamente restituir lo que hicimos en ese gobierno de Toledo, de este Consejo Nacional de la Juventud, donde el presidente de los jóvenes tenga rango de ministro para poder afianzar las políticas para las nuevas generaciones bajo una circunstancia histórica especial como es el tema hoy de las grandes telecomunicaciones y redes sociales de las cuales los jóvenes están embolidos. No se sienten representados, diría yo, por las acciones justamente de su clase política, y hay que señalarlo también. O sea, este Congreso, en el que usted es parte, fue elegido con cierta esperanza, teniendo en cuenta que el anterior había tenido este carácter de obstrucción y que los propios jóvenes habían levantado su voz. Lamentablemente lo que hemos visto, no sé si lo iguala o lo empeora, pero la circunstancia en la que hemos estado tiene mucho que ver con la poca responsabilidad que han asumido los congresistas en este periodo, que también debería ser corto y acotado. Pero volviendo a su Comisión de Investigación del Club de la Construcción, ¿hacia dónde apunta? Es decir, el Congreso tiene un trabajo de algún tipo político, no puede reemplazar a una fiscalía ni a un poder judicial. Entonces, ¿cuál es el objetivo claro que tienen ustedes respecto a esta comisión? ¿Cuál es la labor que van a hacer? Mire, ya hemos tenido las tres declaraciones de Indecopi, que tiene 32 empresas dentro de un procedimiento que es de investigación dentro de la Comisión de Competencias del Leal, 32 empresas constructoras que están involucradas. Tenemos el informe de la Procuraduría, el informe de la Bajato y también las declaraciones del Contralor General de la República, Nelson Chap, que también nos han manifestado los cuatro o cinco megaproyectos donde ha habido la mayor cuantía en cuanto a delitos de corrupción por las constructoras. Y esta semana, posiblemente tengamos ya mañana el tema de transportes y comunicaciones. nuestra meta es simplemente confirmar dando prioridad a los megaproyectos y las obras de mayor cuantía respecto a las empresas que han tenido participación y que han, este, obviamente cometido todos estos delitos de corrupción que ya es de conocimiento público. ¿Hay fecha para la presencia ante su grupo de trabajo del expresidente Martín Vizcarra? Está programado más o menos en quince días las declaraciones de Edmer Trujillo, el señor Carlos Extremadura y el nuevo ministro de Transporte, porque como ha cambiado este ministerio en una semana, tenemos que reprogramar. Seguramente el señor Martín Vizcarra declarará posteriormente a las declaraciones del señor Juan Manuel Hernández, Carlos Extremadura y Edmer Trujillo. Muy bien, bueno, todavía entonces habrá un desfile de testimonios dentro de la comisión. Veremos hacia a dónde llegan. Muchas gracias, congresista Almerí. Vamos a una pausa. Buenos días. Buenos días.